Hola Informatiker, ¿qué tal estás? Si se avecina una fecha importante, como un cumpleaños, comunión, bautizo o boda, te recomiendo crear una lista de regalos en Amazon para que tus invitados puedan tener un detalle contigo, en la cual agregaremos productos de diferentes precios para que cada uno pueda regalarte lo que esté a su alcance económico. Por eso hoy te voy a enseñar cómo crear una lista de regalos en Amazon y compartirla con tus contactos. ¡Vamos allá! Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, no olvides que subimos vídeos nuevos todas las semanas. Ahora, entramos en Amazon y lo primero que vamos a hacer es hacer clic aquí donde pone Hola y saldrá tu nombre. Vamos a ir a donde pone Listas de Deseos y vamos a dar clic aquí en Crear una nueva lista. Le ponemos un nombre. Canal de YouTube Dani. Crear lista. La tenemos creada y está vacía. Ahora vamos a empezar a buscar productos para agregar. Agarramos un mando de Playstation. Elegimos el color que queremos y luego hacemos clic en la flecha de Añadir a Lista de Deseos y vamos a buscar la que pone Canal de YouTube Dani. En mi caso, en su caso, tendrían que colocar el nombre de la lista que pusieron. Ya está agregado. Ahora, agregamos otra cosa más. Por ejemplo, una maqueta de estas. Lo mismo. Clic aquí en Añadir a Lista de Deseos en la flechita y buscamos la que pone Canal de YouTube Dani. Si le damos clic en Ver Lista, vamos a ver los dos elementos que hemos agregado. Podemos agregar todo lo que queramos. Ahora, para compartir esta lista, lo único que hay que hacer es clic en Enviar la lista a otras personas. Le vamos a decir que solo pueden ver, para que no puedan cambiar el contenido de la lista. Damos clic en Copiar Enlace y ahora, ese enlace que ya está copiado, lo puedes pegar por correo, por WhatsApp o por lo que tú quieras. Bastará que te coloques donde lo quieras colocar, le des clic derecho, pegar y va a aparecer el enlace para que tus invitados con hacer clic ya caigan directamente aquí en la lista. Cuéntame en los comentarios, ¿qué pondrías en esa lista de deseos? Ahora mismo voy a comenzar a grabar un vídeo donde te voy a enseñar cómo solicitar las facturas legales de los productos que compras por Amazon. Ya que muchas veces la factura no viene dentro del paquete y hay que descargarla desde la plataforma. ¿Cómo vas a hacer para saber que ya el vídeo está listo? Muy sencillo, haciéndole clic a este iconito redondo que tienes por acá, dale un fuerte clic, marca suscribirte y en cuanto el vídeo esté listo, te va a llegar una notificación para que puedas verlo. Si tienes cualquier duda no olvides dejármela en los comentarios, respondo a todas y cada una de ellos y siempre respondo de primero a las personas que están suscritas. Y por aquí te voy a dejar otro vídeo que seguro que te va a gustar, espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.